Verdadero o falso, mil pesos por cada respuesta correcta, comenzamos ya mismo y dice Los mayas utilizaban granos de cacao como moneda, ¿verdadero o falso? Verdadero Sí señorita, correcto En la civilización maya el cacao tenía un grandísimo valor hasta la invención, digamos, de la moneda de verdad como dinero Dos, la narcolepsia es un trastorno que se produce por el uso excesivo de narcóticos, ¿verdadero o falso? Verdadero Falso Es un trastorno del sueño que produce excesivo estado de somnolencia diurna, creo que le pasa a Bebe, ¿no? Sí, exactamente Está dormido de día, de noche, sabemos cuándo duerme, pobre Tres A los habitantes de Chipre se les dice chipreces, ¿verdadero o falso? Verdadero Falso El gentilicio para los habitantes de Chipre es chipriota, como luz Chipriota La actriz Claro ¿Quién es? Pensé que no me la remaron mucho, pero bueno, capaz que dije una boluda, pero es luz No, no, no No veo, no los veo muy concentrados, pero bueno, puede pasar, puede pasar Puede pasar, ya estamos en el mundial, tres goles de Messi, Argentina ganó 3 a 1, ya estaba, ya estaba, alegría Ya un país respira, te imaginás lo que era Argentina sin mundial, iba a morir gente Cuatro La piedra Rosetta es un fragmento de roca tallada que permitió descifrar los jeroglípicos egipcios ¿Verdadero o falso? Verdadero Sí, señorita, correcto Se encuentra en el museo británico, La piedra Rosetta Cinco La patota fue la primera película que protagonizó Mirta Legrán ¿Verdadero o falso? Falso Falso y es correcto Porque la primera fue Los Martes Orquídeas Se estrenó en el año 1941 Seis La maga era un personaje de la novela Rayuela de Julio Cortázar ¿Verdadero o falso? Verdadero Sí, correcto, verdadero Siete La bandera del Estado de Palestina tiene cuatro colores ¿Verdadero o falso? Falso Verdadero Negra, blanca, verde y un triángulo rojo Cuatro colores componen la bandera del Estado de Palestina Bien, cuatro mil pesos hasta acá vamos por la pregunta número ocho El demonio de Tasmania es un mamífero que solo habita en la isla de Tasmania ¿Verdadero o falso? Falso Sí, correcto Mirá Falso Es el marsupial carnívoro más grande que existe en la actualidad Y solo vive en la isla de Tasmania Bien, ¿eh? Entonces estaba bien Ey, ey, ey Gracias, tranquilo Nueve Si en Chile te dicen andás pato, huevón Significa que no tienes dinero ¿Verdadero o falso? Eh, verdadero ¡Verdadero! Andás pato es como que estás pelado ¿Sabes que yo querés ir a bailar con la chile? Pero andaba, tía Andaba, repato ya Ya no cobraron, tenía fin de mes Ojo Puedo laburar en Chile Bien, bien, bien Bien Puedo laburar en Chile Sí, sí, sí Puedo abrir bebes posibilidades, ¿no? En el exterior Sí, sí, claro Podemos abrir socursales Chile estoy México me siento capacitado Bien, claro ¿Qué pedo? No mames, güey Todo medio así ¡Mira el corazón! ¡Ya soy! ¡Sí, sí, sí, sí! Capaz me cueste un poco en Colombia y Venezuela Porque... ¿Brasil cómo te ves? Ah, Brasil Ya estamos con eso ¡Bien, me veo bien! Diez ¡Basta, carajo! ¡Basta! El personaje de MacGyver Era interpretado por el actor David Rush O Rushy ¿Verdadero o falso? ¿Eh? Falso Falso, correcto, señorita Richard Dean Anderson Protonizaba a MacGyver ¿Eh? Sí Bien, once En New York se vende una pizza Que cuesta mil dólares ¿Verdadero o falso? Verdadero ¡Sí, correcto! ¡Ya! Esta pizza se llama Bellísima Luxury Pizza Más vale que se llama Bellísima Luxury Pizza Tiene Langosta Caviar Wasabi Y crema fresca Pero ¿Qué le pusiste? Una pecera Arriba la pizza Dame una pizza de muzarella Cuando muchos juguetes No, no es una pizza Pero en Nueva York no conocen el cuartín Es cualquier cosa menos pizza Y vale una lucha Y algún boludo la paga Él los pegó Bien Doce y última para totalizar nueve mil A vos no te va tan mal A vos no te va tan mal Gordito Es una frase que pertenece a Mauro Viale ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Falso Lamentablemente Pertenece al expresidente Raúl Alfonsín Y fue en respuesta A un hombre robusto Al que le dijo Gordito Que le gritó Desde una multitud Que tenían hambre Dijo A vos no te va tan mal Gordito Bien Señoras y señores Se suma esto al pozo acumulado Llegó momento Oráculo De que usted me diga A qué bola Vamos